Hola, hoy ha venido a consulta Felipe, que es un yaco con picaje de hace ya varios años y de vez en cuando se mueve los caños de las alas y a veces de la cola. Y nos toca estirpárselos y de paso vamos a aprovechar para cubrirle las uñas también. Bueno, pues este es un V. Es un hámster que ingresó el domingo pasado. Por un traumatismo grave, ¿de acuerdo? Se dio un golpe muy fuerte y bueno, vino con una sintomatología bastante grave. Tenía mucho gas a nivel digestivo, ¿de acuerdo? Y estaba respirando bastante mal, ¿de acuerdo? Entonces con las propietarias decidimos hospitalizarlo evidentemente y bueno, por suerte la evolución ha sido bastante buena. Lleva aquí con nosotros toda la semana y bueno, a base de tratamientos, como podéis ver, el animal está mucho más activo y hoy vamos a plantear un alta para valorar qué tal evoluciona en casa. Bueno, pues hoy ha venido Coco a consulta, que es una de las córnicas que estamos tratando por una patología ovárica. Lleva ya tiempo viniendo y le vamos a poner un tratamiento hormonal. Y por ahora está respondiendo muy bien, está comiendo, está contenta. Y la verdad es que estamos muy contentos con la evolución que está teniendo. 62 gramos pesa. Y ahora le vamos a poner su tratamiento hormonal semanal. Muy bien. Está hecha una campeona. Está hecha, no? ¡Gracias!